Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos viviendo una fiesta con el ajedrez infantil que se incorporó en la Feria Deportiva de este fin de año 2022. Hemos conocido del trabajo que se hace en la Comuna 9 de Santiago de Cali, el profe Edwin Giraldo. Lo tenemos aquí con nosotros y con todos estos niños, estas niñas que ya manejan el ajedrez. Y de aquí van a salir, porque esta es una cantera, de aquí van a salir los grandes campeones. Pues, profe, nos alegra saludarlo. De antemano, nuestra felicitación. Es un gran trabajo que se hace a nivel de Comuna. Bueno, sí, la idea es que lo que estamos tratando es de que los niños vayan cogiendo amor al deporte para formarlos como personas, como seres que vayan entendiendo qué es la responsabilidad para la toma de decisiones, que piensen bien qué es lo que se va a hacer. Entonces, en el ajedrez podemos ir capacitándonos con esas herramientas. La idea es, pues, irlos llevando poco a poco para que vayan saliendo adelante con el ajedrez y puedan ser, de pronto, profesionales. Uno no sabe, ¿no? ¿Qué idea es esa? Comuna 9, pero ¿qué barrio se está abarcando por ahora? Ah, bueno, estamos en el barrio del Alcázar, Niños del Obrero, Junín, Guayaquil, Manuel María Buenaventura. Tenemos ahí también cerca el Sucre. Estamos todos ahí tratando, pues, de abarcar la comuna, lo que es Alameda, todo eso. Entonces, esa es la idea, ir llegando poco a poco a todo y ya después expandirnos más. Profe, ¿pero cómo se fue cristalizando la idea? ¿Cómo fue convenciendo los padres? Porque los padres también hacen parte del equipo. Eso ha sido un trabajo laborioso bastante largo porque yo empecé primero con cinco niños y ellos iban a mi casa, ya practicaban. Después apareció la presidenta del barrio y me ofreció que si me interesaba dar unas clases de ajedrez para los niños de la comuna, le dije que sí. Y empezamos hace más o menos en octubre, creo, y empecé a recoger los niños, a irlos inscribiendo y formamos unos grupos de entrenamiento. Poco a poco ya ellos empezaron a mover las piezas ahí y después ya apareció la oportunidad de traerlos aquí a la liga para que aprovecharan y se beneficiaran de este evento y pues que vivieran la experiencia que ha sido, para todos ha sido muy buena. Todos están contentos, se sienten felices, están atraídos, entonces eso también me tiene muy motivado y muy contento. Hoy de estos torneos van a salir grandes campeones. ¿Cuántos niños ya, profe? Yo traje inscritos a este evento 36 niños. Hoy creo que vinimos como 29 o 30, no estoy muy seguro. Ayer vinimos otros, mañana creo que ya venimos todos, confiando en Dios. Pero qué bueno que todos estos niños vayan cogiendo. De aquí salieron grandes campeones, por ejemplo, Santiago Ávila, que hoy es maestro internacional. Santiago acaba de cumplir 18 años y la primera entrevista que yo le hice a Santiago tenía 7 años. Y a esa edad ya Santiago le ganaba a los grandes. Y así van a comenzar ellos seguramente. Y aquí conmigo está María José, ¿no? María José Angarita, que me dice el profe que es una de las aventajadas y que muy pronto va a llegar ya a las grandes líderes, porque allá donde estamos jugando con los maestros hay niñas de 9 años. Allá está Daniela Argote, Danielita tiene 9 años y Daniela ganó en los Juegos Departamentales pasados, los recientemente, tres medallas de oro. ¿Cómo ha sido este trasegar, María José, en esto del ajedrez? ¿Cómo te ha ido? Sinceramente creo que ha sido una experiencia muy buena, interesante. Sinceramente el ajedrez te cambia la vida por completo, hasta la percepción de cómo ves las cosas. Comienzas a planear todo con más precisión, no solo en el tablero, también aplica para tu vida en general. Es un deporte muy bueno. Yo ya lo practicaba desde antes, pero ya vengo como recordando cosas que yo ya había aprendido. Y me gustaría incluso mejorar más de lo que ya estoy, porque eso es un aprendizaje continuo. Realmente nunca, no puedes nunca saber todo. Es mucho aprendizaje y me parece un deporte muy divertido, sinceramente. Y de verdad en esto se aprende todos los días. ¿De qué barrio eres? Belalcázar. Del barrio Belalcázar. Yo siempre miro en los niños, profe, la formación integral. Me imagino que todos están estudiando. Sí, gracias a Dios. ¿Es un requisito para pertenecer a...? Pues digamos que no, porque un niño de pronto pueda que no esté estudiando, pero puede participar de un evento deportivo. Puede estar en clases de ajedrez, jugar, divertirse, ¿sí? Digamos que no es obligatorio, pero pues sería lo más ideal que todo niño sí tenga su formación académica, ¿no? Pero pues sí, no es que sea obligatorio, pero sería lo ideal. ¿En María José en qué grado está? Estoy en sexto. ¿Qué colegio? En el Antonio José Camacho. Antonio José Camacho. Vamos a hacer un recorrido aquí chiquitico. ¿Tu nombre es cuál? Madre Catalina Bergaña. Por ahí está bien fotos de los boletines de prensa. ¿Te ha ido bien? Sí, muy bien. ¿En qué colegio estás? En Fe y Esperanza. ¿Qué grado haces? Tercero. ¿Y tú campeón, cómo te llamas? Osman Esmí Borrero. ¿Qué año haces ya? Sexto. Sexto, o sea, para nosotros era primero bachillerato en la época, cuando nosotros estudiamos. ¿Por qué te gustó el ajedrez? Pues, porque yo antes jugaba en virtual, pero yo quería jugar en presencial y me escribí aquí este juego. Pero chévere. Ajá. Cuando yo llegué, cuando me viste, ¿me retaste? ¿Por qué querías jugar conmigo? Para ganarle. Para ganar. Eso está bien. Eso está bien. Perfecto. La respuesta. ¿Y usted campeón, cómo te llamas? Yo me llamo Christopher. Christopher. ¿Y en qué año estás? En segundo. En segundo. ¿Y por qué te gustó lo del ajedrez Christopher? Yo jugaba siempre con mi papá, pero cuando estuve en la, cuando llegó a estar en Amazon, no tenía con qué jugar, entonces... En la presoneta, fui con mi mamá, cinco, y vi que habían creado el ajedrez y me gustó. Para jugar en presencia y... ¿El profe qué es lo que más te dice? ¿Qué es lo que más te enseña el profe? Que no podemos mover muchos peones y tenemos que poner muchas piezas importantes al lado del rey para que no hagan jaque. Por ejemplo, ¿cuál es la ficha ahí clave? La reina. La reina es esta, ¿no? Y ya sabes, claro, mover todas las fichas, ¿no? ¿Cómo se mueve la torre, por ejemplo? Se mueve en cruz. ¿Y el caballito, cómo lo mueves? En L. ¿Y los alfiles? En X. ¿Diagonal? Diagonal. Ah, bueno, eso es importante. A ver, yo veo los de por atrás que están que se hablan. ¿Cómo es el nombre de ustedes? Mi nombre es Ana Sofía Erazo. Ana Sofía Erazo. ¿Y por qué escogiste el ajedrez? Pues la verdad es que... Pues en general en la parte como física es bastante interesante. Agiliza bastante la mente, también las estrategias que se pueden jugar. Mi papá pues me ha enseñado y pues todo es bueno. Ah, no, ahí tiene, es que el papá también le enseña. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de esta feria deportiva que incluyó el ajedrez? Competir contra diferentes rivales, es bastante entretenido y poder hablar con ellos y todo. Bueno, qué bueno. Venga campeón, además para casito. ¿Cómo se llama? José Miguel Rías González. José Miguel, está nervioso, allá se está comiendo. ¿Cómo te ha ido? ¿Te gustó el ajedrez? ¿Desde cuándo? Eh... Desde cuándo me metieron, hace cuatro días. Ah, cuatro días, ¿están nuevecitos? Ah, pero chévere. ¿Pero por qué te gustó? Eh, por la estrategia que uno puede hacer. Y también porque puedo hablar con gente y conocer gente nueva. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención del ajedrez? Ay, no sé. La competencia, sí, la competencia. Bueno, y los premios, y los premios. Pues María José, yo te voy a pedir que les envíes un mensaje a los niños, que todavía no han escogido una disciplina deportiva, que hacer deporte bueno, porque esto es un deporte, que hacer deporte bueno, ¿qué mensaje les quieres dejar a los niños? Yo les dejaría el mensaje de que escojan lo que más les gusta. Si les gusta el ajedrez, claro que se pueden ir por el ajedrez. Si les gusta cualquier otro deporte, pueden irse por ese deporte. Pero cada deporte tiene una especialidad, algo en lo que te hace mejorar como persona. Y yo diría que el ajedrez es muy bueno porque, como dijo una de mis compañeras, aparte de que agiliza tu mentalidad, según tengo entendido, te vuelve más inteligente. Y te enseña muchísima estrategia, mensajes de vida, hasta podría decirse, y conoces a muchas nuevas personas, además de que te diviertes y puedes participar en campeonatos como estos. Sinceramente, el ajedrez es un juego muy bueno y les diría que, si pueden, traten de, aunque sea, darle una oportunidad. ¿Te gusta la comunicación? Claro. Es muy fácil de expresión, María José. ¿Y tú cómo te llamas? Isabela Hoyos. ¿Isabela y tú? Mariana Muñoz. Mariana Muñoz. Vea, estos son niños y niñas de la Comuna 9, donde hace un trabajo importantísimo. Yo voy a pedirle al profe, ya para terminar la nota, profe, el mensaje también suyo y la invitación para que sigan llegando los niños a este bonito trabajo que se hace desde la Comuna 9 de la Ciudad de Cali. Sí, claro, o sea, yo los invito a todos, niños, jóvenes, adultos, sin ninguna edad, que participen del deporte de ciencia. El ajedrez no solo es un juego, es un deporte, una medicina, una ciencia, entonces aprovechemos de él porque podemos aprender cosas de vida, podemos coger valores, también nos sirve como medicina. Las personas que jueguen dos, tres partidas a la semana pueden quizás de pronto demorar mal la memoria del problema de Alzheimer. Entonces, yo los invito a todos a que se unan a esta comunidad ajedrezística para que podamos todos salir adelante con el deporte y podamos impulsarlo más. Todos, una unión para todos y que continúen, ¿no, muchachos? Bueno, despidámonos con una bullita de la Comuna 9. El ajedrez en la Comuna 9, en Logros para Contarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!